Música Salen los labios, mirada perdida, la piel quemará el sol y la sonrisa... ...que estamos aquí presentando el disco recopilatorio Pop Corner, 30 años viviendo en la era pop. Y vosotros seguro que os esperáis que vengáis a tener aquí con la guitarra acústica y nos hemos venido con toda la artillería. Y vamos a utilizar de conejillos de indias, vamos a hacer un ensayo general de algunas de las canciones que sonarán el próximo día, el próximo sábado 13, en la Riviera. Y bueno, antes de empezar quería darle las gracias a toda la gente que está implicada en este proyecto, pero especialmente en este momento a la gente del sol. Porque cada vez que venimos aquí nos sentimos como en casa, o sea que Marcela, muchas gracias por acogernos en esta presentación y por tratar también siempre de todos los grupos. Vamos a empezar por el principio, más o menos por el principio. En el colegio estábamos flipados, porque habíamos leído que iba a salir una colección con unos fascículos a 200 pelas y cada una traía un disco. No podía ser, los discos valían 5 veces más. Historia de la música rock. Seguro que algunos de vosotros la recordáis. Salió el primer disco, los Rolling Stones, alucinante. Traía el Citadel, traía el Off of McCloud, todas las buenas, traía Poison Ivy y no valía casi nada. Y encima traía un fascículo súper chulo lleno de fotos. Así que hubo que empezar a coleccionar. En el cuarto volumen, me he acordado estos días muchísimo, porque el cuarto volumen, el disco era de David Bowie. Fue mi primera conexión con su música. Y había el fascículo que traía, estaba dedicado a los años 60, a la movida británica. Y lo abrí, empecé a ver fotos alucinantes de grupos que conocía medias de pequeños small faces, los Who, Food Money. Y el título del fascículo era La era del pop. Me dejó flipado. En la primera página había una foto de una banda, The Hurt, El Rebaño, que estaba liderada por un jovencísimo Peter Frampton. Y era una foto con gran angular, en un callejón de estos de ladrillos, que me gustan a mí tanto. Y con cuatro tipos, con el pelo, a tiralíneas, unas patillas alucinantes, americanas de rayas, casacas, fulars. Era una foto en blanco y negro. Para mí era una foto en tecnicolor. No les había escuchado nunca. Era una época de acceso difícil a la música. Pero yo ya sabía que eso era lo que me iba a enganchar. Un par de años después, en casa de mis padres, se había mantenido ese fascículo chulo de historia de la música rock. Lo abrí por la página de donde estaban los Herd, Peter Frampton, viviendo en la era pop. Y escribí una canción, que es la que vamos a tocar ahora. Gracias. Un par de años después, en la vida de los Herd, Peter Frampton, viviendo en la era pop. Viviendo en la era Los emergentes éramos nosotros Ellos ya estaban más o menos asentados Y la historia empezó a rodar Los flechazos Caímos en gracia Y pudimos editar discos Y tener una juventud apasionante y maravillosa Llena de conciertos De amigos De viajes promocionales a todos los sitios Bueno, la juventud ideal Yo me lo pasé como un enano Disfruté a tupe Ayer estuve haciendo una entrevista en 24 horas Y rescataron del archivo De Televisión, de Telemadrid Un montón de apariciones De los flechazos en programas Como Te Espero en Madrid Que yo casi ni recordaba Y me encantó ver De qué manera se trabajaba con cariño Y se sigue trabajando hoy en día Pero yo, esas cosas como que se te quedan En la parte de atrás de la memoria Cómo se trabajaba con tanto cariño A los grupos Y cómo se atendía en los medios de comunicación El pop Cantado en castellano Fue genial volver a recordarlo Y ahora es el momento de recordar La época que seguramente fue la época Gloriosa de los flechazos O la época de más impacto comercial O a todos los niveles Con el tercer LP Con preparado Cristo ya Se fijó en nosotros Una persona que fue muy importante En el desarrollo de los flechazos Que fue Manuel Notario De Home Management Y nos subió a otro nivel De alguna manera Él en combinación con la gente de DRO Pues consiguió que nosotros Estuviéramos sonando en todas las radios Sesiones de fotos flipantes Aparecer en un mogollón de revistas Y fue como El reconocimiento de que el grupo Merecía la pena ser cuidado Y ser respetado Para nosotros fue increíble Vivir aquella época de esa manera Sonando en radios comerciales Y sonando también En radios underground Tocando en caritos Y tocando en grandes festivales O en grandes encuentros En la calle Aquel disco Tenía muchas canciones Que podían haber sido hits De hecho es el primer disco Que decidió Warner El año pasado Reeditar De todo el repertorio De los flechazos Pero la que fue El primer single Fue una canción Que se llamaba Lo conseguí Que yo recuerdo Al que hoy es mandamás De Warner Charlie Cuando escuchó todo el disco Se reía y decía ¿Cómo os gustan los ritmos Estos sincopados Que nadie puede bailar Y que son súper difíciles Y en el fondo A mí no es de las que más me gusta Pero ahora vamos a sacar De single Porque yo creo que Engarza muy bien Con la música de Manchester Que se está sonando Hoy en día A mí me hacía mucha gracia Porque nosotros Lo que intentábamos hacer Era sonar como los bravos Pero de alguna manera Esa reinvención De los ritmos Y de los sonidos Nos llevaba A otro nivel Que era el nivel Contemporáneo De lo que hacíamos Es una de las canciones Que tuvo gran éxito En aquella época Y se titula Lo concedí Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Y se titula Mi memoria solo puede caler Y se titula Y se titula Y siguió la historia De los flechazos Nos fuimos a grabar Un disco a Inglaterra Bueno, realmente Al país de Gales Seguimos tocando Sacando un disco en directo Y cambiamos de sello A discográfico Cuando vimos que era el momento Cuando nos parecido Y cuando nos pareció Y cuando nos pareció a nosotros Encontramos el impulso De la gente De Elephant Records De Luis y Monse Que nos acogieron En su sello Justo era el momento En el que nosotros Necesitábamos Ese apoyo Y volver a las raíces De lo que se dio En llamar La independencia Afortunadamente para nosotros También porque Pudimos coger la ola De la música Que realmente nos apasionaba En ese momento Y gracias a ellos Tocamos en el festival De Benicashin Mantuvimos nuestra carrera E hicimos tantos proyectos Chulos con discos Compartidos en Inglaterra Recopilaciones Y un montón de historias Que quedaron un poquito más En el underground De la historia De los flechazos Pero que fueron muy importantes Para nosotros también Y la historia se acabó Como todos los grupos Empiezan Crecen Se reproducen Que son los discos Y mueren Los flechazos Tuvimos la suerte De darnos cuenta De cuando teníamos que dejarlo En parte porque Los objetivos Que nosotros perseguíamos Nos dimos cuenta De que ya no los podíamos conseguir Que había llegado El momento de decir adiós Y en parte porque Nos gustaba mucho música Que no tenía Tantas cosas que ver Con el proyecto vital De los flechazos Con la idea Con la que había nacido El grupo Yo cada vez estaba Más metido En sonidos británicos Contemporáneos Y cada vez Escuchaba menos discos De los años 60 Entonces Os vamos a tocar Una canción Que resume perfectamente Esas dos cualidades En la última etapa De los flechazos Una canción Que tiene un título Significativo Que se titula Cansado Hoy estoy tan cansado Hoy estoy tan cansado Quisiera cerrar Con muchas guitarras Con muchas guitarras La historia de Cooper Tiene ya 15 años Se ha ido debatiendo Entre diferentes estilos musicales Entre el pop Más De arpegios De guitarras De 12 cuerdas Como los birds O otros grupos californianos Mezclado también Con la rabia Y la furia De los grupos Más power pop Que yo escuchaba Cuando era pequeño Y una serie De pinceladas distintas Que también han coloreado Los discos de Cooper Hasta llegar al punto De que muchas veces He tenido la sensación De que eran demasiado variados Que iba a encontrar Un público determinado Al que le gustaran Todas las canciones del disco Pero me equivocaba Porque nosotros Hemos tenido siempre Nuestro público Un público que sorprende A la gente Que se acerca por primera vez A nuestra banda Porque es un público Muy fiel Al que queremos un montón Y con el que tenemos Muchísima relación No se podría entender De otra manera Como podía aguantar Yo 30 años Subiendo un escenario Entonces ahora Vamos a tocar una canción Que demuestra La parte más rabiosa De nuestro grupo Se titula Rabia Yo no me pienso callar Y bajo el agua Hay muchas cosas que decir Se puede tocar Con la mirada De aquí se puede descubrir Y al final La gente no sabe La verdad Y llegamos a este momento Que es el momento mágico En el que se cumplen 30 años de carrera Y todos los astros Se alían Para que los amigos De Elephant Records Y la gente de Drog Que son los de Warner Me regalen Este disco maravilloso Que resume Como se puede resumir En 24 canciones Por toda una trayectoria Y con el respaldo De ella Entonces Si tenéis alguna pregunta Que queréis hacerme Este es el momento Es como las bodas Decidlo ahora O callad para siempre Ahí está Pacha Del diario Al hilo de todo lo que has ido contando Ahora Pues si Como todo empieza Con los flechazos Si hay alguna posibilidad Algún momento Algún concierto Alguna ocasión En la que pueda Pueda verse Yo que sé Elena Que lo has mencionado antes Solo eso Sí Pues gracias Te entiendo la pregunta No va a haber nunca Una reunión de los flechazos Como tal Porque Si nos reuniéramos Para tocar juntos Los flechazos No seríamos los flechazos Solo tenemos claro Todos nosotros También tenemos claro Que el repertorio del grupo Las canciones Tenían que volver a sonar Que durante mucho tiempo Me he resistido A recurrir al repertorio De los flechazos Para justificar Que yo estuviera encima De un escenario Pero este año Es el año que voy a dedicar A darles alegría a la gente Porque yo entiendo Que soy un músico A la antigua usanza Me toco para que la gente Se divierta y disfrute Hay un recuerdo Muy entrañable De las canciones De los flechazos Pues yo puedo hacer Este ejercicio de nostalgia Lo que sí que he hecho Ha sido invitar A los dos miembros Del núcleo duro De los flechazos A Elena Iglesias Y a Héctor Escobar Para que vengan Al concierto de La Riviera Y los dos han accedido A acompañarme En esta celebración Y cada uno de ellos Tocará una canción Con la banda Y seguro que es El momento más especial De la noche Porque yo sé Que llevo 30 años Aquí encima Y todo el mundo Me tiene muy visto Pero poder volver A ver a Elena O a Héctor Tocándome a nosotros Será muy especial Para ellos también Os tengo que comentar Una cosa Van sobraos No han querido ensayar Me han dicho Yo me la sé No hace falta Los dos Los dos Eso es buena señal Ellos tampoco han olvidado El recuerdo Que dejaron los flechazos ¿Hay alguna pregunta más De alguien? Que me quiera meter En apuros? Pues entonces Si no tenéis nada más Que preguntar Nos vamos a despedir Con la canción Que cierra este disco Una canción Que hemos preparado Especialmente Para el recopilatorio Popcorner Que sale a la venta hoy Y que suena Así de madura El asiento de atrás Salve los labios Mirada perdida La piel quemada del sol Y la sonrisa Y será el verano Que te fuiste de aquí Sin atrizar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!